...en Juegos Olímpicos en 50 metros libres. Y Matt Biondi acaba de ser relegado al tercer lugar por Michael Phelps en el número de medallas totales de oro en Juegos Olímpicos. Matt Biondi ganó. ¡Uy! No se pierdan a Gary Hall. Vean la bata de boxeador. Los shorts también. Gary Hall Jr., el campeón defensor del título olímpico. Hace cuatro años empató con Anthony Irving, su compatriota en el primer lugar. ¡Es un verdadero show! Nos platicaba en una entrevista que le hicimos que esa bata se la hizo especialmente la misma señora que le hizo la bata a Mohamed Ayud. O sea, son... y los shorts también, son shorts y bata de boxeador. Tú nos has contado que Gary Hall quiere llevar este deporte a niveles más populares y por eso se preocupa por esos detalles. Así es, por eso él siempre ha pensado que la natación va a crecer a medida que llegue a la mayor cantidad de gente. Y si eso significa hacer un poquito de show, él lo hace por beneficio de la natación. Y este es el cohete sudafricano Roland Marks Kuhmann, ganador del 4% para su país. Ha sido un nadador que hemos visto tanto en el 100 libres como en las pruebas de 50 eliminatorios que se nadaron que es el nadador que viene más rápido. Él tiene la salida más rápida, la flecha más rápida, la salida a la superficie más rápida y en los primeros 12 metros y medio va a pasar adelante sin duda. Esa es la clave. Fíjense, carril número 5, Brett Hough, quien tuvo la segunda mejor marca en las semifinales. El australiano tiene muy buena porra. Ahí están todos los australianos. Ahí vemos a Ian Thorpe, Michael Cleen y todo el grupo de nadadores australianos apoyando a Brett Hough, quien es su finalista para estos 50 metros libres. El récord mundial de Alexander Popov, el ruso, impuesto en el 2000, 21-64. El récord olímpico, 21-91, Alex Popov en 1992 en Barcelona. Presente en estos jueves, pero ausente en estas finales. Así es, se quedó fuera. Y comentábamos ya hace rato que hay un entrenador que se llama Mike Borum, que entrena en Estados Unidos en la Universidad del Sur de California, que tiene un muy buen grupo de velocistas. ¿Saben cuántos velocistas tienen en esta final? ¿Cuántos? Tres. Gary Hall, Il Salim de Argelia y Dush Dranja, que nadaba por el carril 8. Los tres nadan en el mismo programa. Entonces, imagínense el pique que hay en el entrenamiento. Y todos listos, porque esto no dura nada. Un arrancón, una descarga. ¿Cómo tendrán el corazón estos hombres en estos momentos? A 130 latidos por minuto. Se crispan los nervios, todos a los bancos de salida. Tensión al máximo. De salida la descarga, adrenalina, se enciende la alberca, explotan los 50 metros libres. Sale disparado el cohete sudafricano, carril número 4, Rollins Gooman. Pero ahí viene Gary Hall, cruza en media alberca, se mete también Jason Liza que la pelea norteamericano. Tremendo duelo, cierre infernal. Patean furiosamente, cuidado, carril número 2, Gary Hall. Gary Hall, Gary Hall, campeón olímpico por segunda ocasión. Repite lo de Sidney, Gary Hall Jr., el hombre de la bata, el hombre del espectáculo. ¡Gracias!